Música A ver el sonido, a ver el más, estás esperando. ...del otro, que es la ayuda solidaria en la clausura de este curso. Quiero, por lo tanto, que mis primeras palabras sean para agradecer su hospitalidad a los gabrielistas, que hoy nos vuelven a acoger aquí, en Aranda, en la aguilera, para agradecer a Graciano ese ejemplo que a edades maduras podemos también dar de fuerza, de empuje, de persistencia y de voluntad que hacen que este curso vaya ganando. Yo soy testigo, lo puedo decir, peso, repercusión, solvencia en los medios con la presencia de tantas personas importantes y para expresaros mi alegría por compartir este ratito, que por mi parte espero que sea una aportación, si no muy feliz, si por lo menos no demasiado pesada, con gentes a las que quiero tanto, con gentes de la Ribera y del conjunto de Aranda, tantos rostros conocidos, con amigos que han tenido la humorada de desplazarse desde Burgos para acompañarnos, con otros que han venido de lugares insospechados, porque yo no esperaba ver aquí a mi viejo amigo Domingo, que es una persona que ha hecho tantas y tantas cosas estupendas por ese rincón maravilloso de Burgos que es el Valle de Mena, tan lejano pero también tan próximo, con el jovencísimo y rutilante alcalde de Villalón de Campos, un tipo que ha venido a revolucionar una tierra tan castellana, tan profundamente nuestra y que con sus veintipoquitos años ya lo está haciendo desde hace tan solo unas semanas, por supuesto con las autoridades civiles, militares y religiosas que nos acompañan, con un buen empresario agrícola y todavía mejor en su prestigio líder sindical agrario, como es José Manuel de las Heras, a quien yo quiero, quiero mucho, con Enrique Pascual, que es el padre hoy de la denominación de origen de la Ribera de Duero, y entre todos vosotros, y perdonad si no cito más, agradeciendo siempre a Manu que está en todas partes y que demuestra que efectivamente entidades financieras de Castilla y León son aquellas que vienen a servir a Castilla y León, tú has hecho real lo que era mi discurso, pues Abel Antón, que tendrá luego, creo, su capítulo especial, pero que es un soriano español, que le ha dado un gran prestigio a Soria y a España en el deporte, pero que por encima de todo es un tipo majo y un paisano del que yo me siento encantado. Bien, acabo con este capítulo de agradecimientos y de lisonjas a todos ellos. Cada año es más difícil encontrar el perchero para la percha que uno trae aquí, porque los rótulos, los títulos, los nombres son deliberadamente genéricos, pues para que cada uno de los ponentes en estos cinco días coloque su libro. Pero cuando yo vi España y Castilla y León ante el reto del futuro, bien, Castilla y León, futuro, y luego empleo, progreso y sostenibilidad de la España rural, digo, Tate Herrera, ya te ha dado aquí Palomo, que como su propio nombre indica es de pueblo y es de la realidad rural de Castilla y León en la Ribera, pues ya te ha dado la percha. Vas a hablar, les vas a contar algunas de tus sensaciones, de tus sentimientos, de tus percepciones y también de tus responsabilidades en torno a esa realidad, una realidad no suficientemente conocida, seguramente porque tampoco nosotros, aunque este es un ejemplo de que sí, pero no suficientemente valorada por tantos matritenses de origen y de adopción, como es el del mundo rural y el mundo rural prototípico, que es el mundo rural de Castilla y León. Permitidme unos datos de situación que no pretenden ser exhaustivos acerca de la importancia que la ruralidad, que el mundo rural tiene en nuestra tierra, en Castilla y León. Es que Castilla y León, desde luego en su historia, pero también en su presente, y muchos estamos empeñados que en su futuro, no se puede entender sin el mundo rural. De la misma manera que el mundo rural no se puede entender sin los habitantes, sin los pobladores del mundo rural. Nos negamos a que el mundo rural de Castilla y León sea un territorio amplio, ancho y largo, de excelencia, desde todos los puntos de vista, incluidos, por supuesto, el medioambiental, pero donde no haya lo más importante que pueda haber en un territorio, que son las personas. Bueno, sabéis que Castilla y León es la comunidad más extensa de España. Hablamos de casi 95.000 kilómetros cuadrados, que casi, 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 al mismo tiempo, pues viene a ser una quinta parte del territorio nacional. Esos 95.000 casi kilómetros superan el territorio de muchos de los países de la Unión Europea. Incluida, por ejemplo, yo siempre lo pongo por ejemplo, porque creo que se entiende, incluso, es una justificación de las dificultades y de las limitaciones y de los errores y de las ausencias de la propia autoridad regional, cuando yo digo que nuestra tierra, que nuestra región, que nuestra comunidad es más extensa que Portugal, que todo el mundo entiende que es una gran nación histórica, ancha y larga, con visión transnacional, partícipe en la Unión Europea, y, hombre, que tiene indudablemente su dificultad gobernarla. Pues bien, Castilla y León es más extensa que Portugal. Somos pocos, aunque somos buenos, dos millones y medio de habitantes, que además, por unas raíces fáciles de explicar, y a las que yo a grandes líneas me referiré en esta intervención, nos asentamos en nada más y nada menos que 2.248 municipios. 2.248 municipios, aparte de una red formidable, son aproximadamente una cuarta parte de los municipios totales de España. Y esos municipios, a su vez, se concretan en más de 6.100 núcleos de población. Es decir, en Castilla y León hay población, población activa, población ejerciente, población consumidora de servicios públicos en 6.161 núcleos de población. Hablamos así, por tanto, de una tupida malla de asentamientos humanos extendidos por la geografía de la comunidad. Si nos centramos en la población, también hay que hablar de unas características demográficas propias. Por supuesto, la dispersión. Somos pocos, muchos asentamientos de población, la población es dispersa. Aquí no hay grandes urbes. Aquí hay algunas capitales de provincia, que son un poquito más grandes. Pero, mirad, aproximadamente la mitad de nosotros, la mitad de los castellanos y leoneses, vivimos en uno de los 15 municipios, solo 15, con más de 20.000 habitantes. En la provincia de Burgos hablamos de Aranda, hablamos de Miranda y hablamos de Burgos. La mitad en 15. Luego la otra mitad en los restantes 2.233 municipios. Más de una cuarta parte de los castellanos y los leoneses vivimos, viven en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Y un 12% viven en pueblos que no llegan a los 500 habitantes. Esto es muy importante, porque esos son ciudadanos de primera. Esos son ciudadanos herederos de una tradición, de un asentamiento. Aquí no caben planes quinquenales soviéticos que arrancaban la población y la concentraban y la llenaban. Aquí hay una voluntad de mantenerse ahí, pero al mismo tiempo hay una exigencia justificada en democracia de ciudadanos de primera, que reclaman servicios, que reclaman futuro. Y sobre ese futuro y esos servicios voy a hablar. Junto a esa dispersión, lógicamente, hablamos de muy baja densidad. Estamos hablando en el conjunto de la comunidad de una densidad media de 27 habitantes por kilómetro cuadrado. En las zonas rurales esa densidad es apenas superior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Fijaros lo que supone esto. Hay una tercera característica que también tiene sus consecuencias y es la elevada tasa de envejecimiento. El 37% de la población en el medio rural tiene más de 65 años. Y, finalmente, hay otra a la que me referiré también con detenimiento, que es evidente y es extraordinariamente positiva, lo ha sido en estos años de crisis, que es el elevado peso del sector primario en el conjunto de las actividades productivas vinculadas al medio rural. Estamos hablando, por lo tanto, de la ruralidad, del mundo rural, como algo indispensable para la identidad de Castilla y León. Con un notable protagonismo en su pasado, historia en su presente y también en su futuro. Y de un fruto, como os apuntaba, del maridaje, recuperemos a Félix Rodríguez de la Fuente, uno de nuestros más universales paisanos, entre el hombre y la tierra. Porque maridaje del hombre y la tierra lo es, en esta tierra bendita de pan y, sobre todo, de vino, la cultura de tantos siglos de vino y de vides, que también conocemos en las riberas. Lo son las dehesas almantinas, que constituyen una combinación casi, casi perfecta de la pradera, del encinar y del ganado propiciada por la mano del hombre. Lo es la tierra de campos, con esos pueblos en los altozanos, los campos de cereal, las veredas y los viñegos. Lo es el propio paisaje pinariego, que es mucho más resistente que otros a la mano del fuego, gracias a esa fructífera convivencia del hombre que le habita y que cultiva. O lo es, en definitiva, en toda la geografía de nuestra comunidad, esa obra secular, diseminada, integrada en el territorio, que son los castillos, las ermitas, las iglesias románicas, los sencillos palomares también de tierra de campos, esos pueblos de adobe que tanto queremos. Así pues, y concluyo esta primera parte de mi intervención resumiendo, el medio rural, el mundo rural, es, ahora que se habla tanto de ello, uno de los hechos diferenciales más evidentes de Castilla y León. Lo que me permite asegurar que su futuro es el futuro de Castilla y León. Porque, de verdad, de nuevo os lo digo, yo no concibo Castilla y León como una pequeña red de 15 ciudades grandes o intermedias y el vacío o el medio natural en el centro, sin gente entre ellos. Y de ahí surge, en primer lugar, una obligación, que es de todos, pero especialmente es de los responsables públicos, que es asegurar y preservar ese futuro. Surge un mandato de nuestro propio Estatuto de Autonomía, como es el principio rector de las políticas públicas de modernizar y de propiciar el desarrollo integral de las zonas rurales de la comunidad. Y surge también la necesidad, cuando tienes que concretar en un programa de gobierno, tu visión y tus compromisos, el de hacer referencia en todas las grandes prioridades a su aplicación en el medio rural. Esto lo tengo reciente. Esta es una asignatura de la que me he examinado en los últimos meses. Hoy, hace tan solo dos semanas, yo me sometía a la investidura de las Cortes de Castilla y León. Y os puedo, por lo tanto, hablar, y sobre ello quiero centrar la segunda parte de mi intervención, de qué presencia, de qué importancia, de qué trascendencia, reconociendo los retos y los problemas, pero también las fortalezas y potencialidades, tiene el mundo rural en el programa de gobierno que acaba de arrancar en Castilla y León. Y que, precisamente porque ya no es el primero, pues tiene un cierto aire, no continuista, pero sí de continuidad, en lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo, no solo desde la Junta de Castilla y León, que al fin y al cabo, pues tiene lo que tiene, y no es poco, sino fundamentalmente con los responsables políticos de esa enorme red de municipios, y también, gracias a Dios, con tantas y tantas iniciativas individuales como esta misma, que son las que dan al final contenido y las que dan al final futuro. Y, por lo tanto, a mí me gustaría hablaros de un futuro del mundo rural con más actividad, un futuro del mundo rural con más calidad de vida, un futuro del mundo rural con más ordenación y un futuro del mundo rural siempre con más, porque es una exigencia social, especialmente en este momento, pero también como ejemplo de esos valores de calidad democrática que hoy exige el conjunto de la sociedad. La primera cuestión es la actividad, es la riqueza. Si no hay actividad económica, si no hay iniciativa, si no hay riqueza, y si de ello no se deriva empleo, al final, esa tasa de envejecimiento, que es una riqueza, porque ahí están muchas de las generaciones anteriores a las que le debemos tanto, pues continuará aumentando y el pulso, pues, se vaciará. Y qué duda cabe que la actividad, por algo se llama el sector primario, que la actividad inmediata, la más directamente vinculada al mundo rural, es la actividad agraria. Creo que ayer ha tenido una intervención estupenda nuestra paisana Isabel García Tejeri. Es una mujer joven, muy preparada, muy profesional, que ha sido una enorme colaboradora de un buen ministro. Con él hemos discutido, pero un hombre que ha conocido en profundidad los problemas del campo y del medio rural como Arias Cañete, hoy comisario en la Unión Europea. Bueno, situémosnos. Agricultura, ganadería y agroindustria. Mirad, estamos hablando del 11% de nuestra economía. El 11% del PIB de Castilla y León es el sector primario y el agroindustrial. Estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo. Esto es el 11% de todos los ocupados de Castilla y León. Es bueno que lo recordemos, porque es que algunas veces parece que vamos pidiendo perdón o vamos acomplejados por la vida. Es que esta comunidad, desde la tradición vieja de su vocación agraria e incluso con esa visión un poco triste, oscura, retardataria, que afortunadamente en Europa han superado y que espero que en España también superemos y que, desde luego, nosotros no debemos tener ningún tipo de complejo, porque nos hemos dado cuenta que el ciudadano europeo del siglo XXI es fundamentalmente también un ciudadano consumidor. Y en el sector agrario lo que estamos hablando es de la garantía de los alimentos y, por tanto, de los alimentos de calidad. Pero algunas veces no caemos en la cuenta cuando somos tan prudentes y tan modestos. Modesto, se llamaba mi abuelo, que era médico rural. Modesto Herrera. Pues de que somos líderes en muchas de las producciones fundamentales que están también en las decisiones europeas. Ojo, y que son decisiones europeas, y yo lo vengo poniendo de manifiesto, porque es un buen ejemplo el sector agrario respecto de algunas decisiones en las que nos estamos equivocando en los sucesivos gobiernos de España, por ejemplo, con las energías y con las energías autóctonas y con el carbón nacional, donde yo creo que Europa ha entendido que no podía desmantelar absolutamente su agricultura y su ganadería. Que tenía que garantizarse unos suministros y también una no dependencia del exterior. Pues bien, Castilla y León. Es que somos los primeros productores de España en cereales fundamentales, básicos para la alimentación. Hablamos del trigo, de la cebada, del maíz. También del girasol. Es que en remolacha, y es verdad que con las reestructuraciones que hemos padecido, esta comunidad ha concentrado casi el 85% de la producción nacional, lo que por otra parte le está permitiendo mantener la tradicional industria azucarera. Es que estamos en tierras de vino. Y estamos hablando seguramente de una extensión de producción pequeña, 70.000 hectáreas. Pero, ¿qué 70.000 hectáreas? El 86% de toda esa superficie está acogida a figuras de calidad. Esa apuesta por la calidad hoy nos permite, encabezado por Rivera de Duero, tener ya el 22%, el 22% de la cuota de los vinos de calidad del conjunto de España. Es que esto es algo importantísimo. Es que esto es un proceso que gracias a los viticultores y a los bodegueros de esta tierra se ha producido en los últimos 30 años. Es que antes no éramos nada. Es que fabricábamos unos buenos vinos churrillos, acordaros. No, no, hoy estamos ahí y estamos exportando de forma muy intensa. Es que también estamos a la cabeza de España en producción de carne de bovino y de ovino, donde representamos las dos terceras partes de la producción nacional con productos tan exclusivos y sobre los cuales se está haciendo en esta misma casa una gran labor de investigación como es el lechazo. Es que somos los segundos en carne de porcino y en la transformación en esos productos ibéricos espléndidos. Es que si hablamos de producción láctea, somos los primeros en leche de oveja y en quesos. Aquí sabemos también mucho de quesos. Y los segundos en leche de vaca. Pero es que si hablamos de la industria agroalimentaria, yo creo que la que se encarga de transformar, de comercializar, de dar el valor añadido con esa cadena de suministro, yo creo que podemos sentirnos también orgullosos del esfuerzo en la buena dirección que estamos haciendo. Es que hablamos de la tercera industria en producción, en volumen de producción de España, solamente precedidos por zonas tan tradicionales como Cataluña y Andalucía. Hoy ya es el principal sector industrial, incluso por encima del automóvil. 3.000 empresas que facturan al año más de 10.000 millones de euros, que están exportando ya más de 1.500 millones de euros. En definitiva, unos datos muy sólidos de la actividad fundamental de sustento y de vida del sector rural. Que tienen importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Hay que recordar que ofrecen estabilidad a la economía. Hay que recordar que en estos tiempos convulsos de la crisis que todavía no dejamos atrás, han demostrado más capacidad de resistencia, pero que sobre todo tienen también una enorme trascendencia cara al presente y cara al futuro de nuestro medio rural. Estamos hablando de actividades fuertemente vinculadas, enraizadas, nunca mejor dicho, al territorio, que son el esencial motor de actividad y que son, al final, las que están permitiendo la fijación de población en nuestro amplio territorio, objetivo que esta comunidad siempre tendrá que considerar como estratégico. Consciente de todo ello, la agricultura, la ganadería y la agroindustria no pueden ser sectores de mero acompañamiento. No pueden ser sectores en los que no veamos futuro y simplemente les acompañemos con apoyos públicos a las rentas de los agricultores y ganaderos o al esfuerzo de los empresarios sin que creamos que tienen una gran capacidad de seguir mejorando. Y por ello, en la Estrategia Global de Desarrollo Económico de Castilla y León tienen un papel fundamental. Lo tienen desde el punto de vista de la formación y estamos hablando hoy de un centro formativo en el medio rural dirigido fundamentalmente a especializar a quienes luego van a trabajar en el sector primario o en la agroindustria. Hablamos del esfuerzo de innovación y estamos hablando también hoy en un centro de innovación donde somos conscientes que tanto para el agricultor como para el ganadero en sus producciones como la industria agroalimentaria, la innovación, la investigación, el esfuerzo de Imardema, sí, es también fundamental. Estamos hablando de calidad y en qué otra cosa se basa la comercialización, qué otra cosa es tierra de sabor, qué otra cosa son las denominaciones de origen, más que apuesta por la calidad. Esa constatación de que somos capaces de hacer buenos productos y de venderlos. Estamos hablando, en definitiva, de crecimiento y de competitividad y estamos hablando de dar oportunidades a los más jóvenes. Por eso, el eje, el núcleo central de todos los instrumentos que se refunden en algo que hemos concebido con los propios agricultores y ganaderos y con la industria, esa estrategia hasta el año 2020 que se llama AgroHorizonte, que define sectores prioritarios, que define instrumentos, que define recursos europeos procedentes de la PAC o del Programa de Desarrollo Rural, tiene, desde mi punto de vista, por supuesto, objetivos de modernización, objetivos de extensión, lo que son las estructuras agrarias, las explotaciones, el regadío, la concentración parcelaria, desde el punto de vista de la relación entre sector primario y transformación, el equilibrio de la cadena de valor tan fundamental para que nuestros agricultores y ganaderos perciban también una parte de ese valor añadido y haya una justicia en la distribución de esos precios. Pero, sobre todo, tiene un objetivo siempre medido en términos de personas. Y, por ello, las medidas más importantes son aquellas que quieren potenciar el papel de la mujer en la agricultura, en la ganadería y, por extensión, en el medio rural. Un papel fundamental, si de lo que hablamos es no solo de términos económicos, sino también de términos sociales y, por supuesto, el rejuvenecimiento de la actividad en el medio rural. Por eso, uno de los principales compromisos que hemos asumido en nuestro programa de gobierno y que trae causa de lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos siete años, que ha sido la incorporación de 4.000 jóvenes a la actividad de la agricultura y la ganadería, es ese objetivo de que de aquí al año 2020 seamos capaces de instalar en la agricultura y la ganadería de nuevo 5.000 jóvenes suficientemente formados con proyectos de modernización, con proyectos que apuesten por la innovación y que sean la clave del futuro. No solo de agricultura, de ganadería y de agroindustria vive el medio rural. Hoy, afortunadamente, podemos hablar de otras alternativas. Alternativas que, por ejemplo, en la provincia de Burgos conocemos perfectamente. Cuando hablamos del sector forestal y de sus producciones directas, las vinculadas a la madera o de producciones indirectas, estamos hablando de medio rural, de actividad económica, de empleo y de futuro. Cuando hablamos de las principales producciones energéticas, las más tradicionales, pero también las de las energías renovables, las bioenergías, la biomasa, estamos hablando de nuevo de cultivos y estamos hablando de nuevo de aprovechamientos forestales y de medio rural. Cuando hablamos de otros recursos naturales, como los recursos minerales, estamos hablando en Castilla del medio rural y del mundo del campo. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental y de economía vinculada al empleo verde, también estamos hablando del medio rural. Y estamos hablando fundamentalmente del mundo rural. Cuando hablamos de otro sector, es verdad que algunos de los inventores del turismo moderno español, como por ejemplo el legendario Cándido en Segovia, eran paisanos nuestros. Y que aquí sabéis lo que es ese maridaje, esa mezcla adecuada, el vino, el lechazo y la atracción del turismo. Pero cuando hablamos del turismo en la realidad de Castilla y León, estamos hablando del presente y del futuro del medio rural. Un turismo que tiene como base esa diversificación de recursos culturales y naturales. Una comunidad que atesora más de la mitad del patrimonio cultural de España, con dos mil bienes declarados como de interés cultural que hay que mantener, y esto es también una obligación de los sectores públicos y privados. con 112 conjuntos históricos, con 400 museos, con más de 500 castillos, con una de las más importantes concentraciones de arte románico del mundo, con el mayor número de bienes patrimonio de la humanidad de todas las comunidades de España, nada más y nada menos que ocho, con iniciativas para poner en valor y mostrar y revertir en términos de un turismo de calidad y de interior todo ese potencial cultural, como ha sido en el caso concreto de Aranda de Duero. Podéis hablar vosotros aquí el año pasado de la experiencia de las edades del hombre. Contamos con un enorme patrimonio natural, más de 40 espacios naturales, una red caracterizada por su biodiversidad, por su calidad y también por su accesibilidad para ese uso siempre sostenible, con dos parques nacionales que compartimos con otras comunidades vecinas. En definitiva, las bases, junto con otras, que podríamos decir del enoturismo, que podríamos decir del turismo gastronómico, que podríamos decir del turismo de las Semanas Santas, de Castilla y León, o el vinculado a grandes eventos, como este año es la conmemoración del Centenario de Santa Teresa, o a la enseñanza del español, que determinan que estemos hablando y también en clave de mundo rural y de futuro de una pujante industria turística que ya está aportando en nuestra comunidad aproximadamente el 10% de la economía y también el 10% del empleo y que, por ejemplo, el año pasado atrajo a más de 6 millones de visitantes 1,3 millones de turistas extranjeros y que hoy nos hace líderes nacionales de eso que se llama precisamente el sector del turismo rural, donde tenemos el 28% de los viajeros de toda España y donde en toda la geografía de la comunidad 3.500 establecimientos de turismo rural hacen posible esa buena oferta. Por lo tanto, este primer capítulo relacionado con la vida y con la actividad yo creo que queda cumplido en un proyecto que cuenta fundamentalmente con el asentamiento y con las iniciativas de las mujeres y de los hombres que hacen también del medio rural su forma de vida, su medio de vida, el lugar en el que quieren seguir trabajando y viviendo. El segundo de los ejes al que yo me refería es el de la calidad de vida porque no nos equivoquemos. Afortunadamente no estamos en los años del desarrollismo, aquellos años 60 en los que vino a consumarse una etapa de huida de algunas condiciones deplorables de vida en el medio rural hacia esas ciudades que al final eran ciudades que no ofrecían su alma que en el caso concreto de las nuestras está más bien concentrado en los cascos históricos sino que situaba a esos ciudadanos que habían huido del medio rural en los extrarradios de las ciudades y por tanto con las dificultades que todos nosotros sabemos. Y por tanto, el autonomismo útil que algunos queremos practicar, ese autonomismo útil que simplemente no ponemos como un ejemplo pero que debería ser una referencia para todos los responsables autonómicos que en lugar de plantearle pulsos a la historia de España y al futuro de España, que en lugar de plantear objetivos y retos que nada tienen que ver con las necesidades y los servicios que demandan los ciudadanos están planteando hoy lo están haciendo en alguna comunidad española proyectos que nos complican la vida a todos pero especialmente se la van a complicar a los propios ciudadanos de esas comunidades. Pues bien, ese autonomismo útil por el que algunos apostamos significa en relación con el mundo rural nada más y nada menos que por la apuesta de prestar unos buenos servicios unos servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. Allí donde vivan allí donde residan no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los servicios públicos. Esto es un reto esto es una dificultad esto es muy complicado os he configurado el mapa territorial y el mapa humano de Castilla y León esto es difícil esto requiere recursos pero este es un objetivo al que no podemos renunciar. Y es que la Constitución cuando define España como un Estado social social y democrático de derecho y cuando desarrolla o pone en marcha un modelo de Estado autonómico no por casualidad enlaza Estado autonómico con las principales competencias de lo que es el Estado social. Y por eso desde mi punto de vista yo no comparto posiciones políticas de algunos compañeros míos de partido que hablan de la recentralización de algunas competencias que son básicas mirad sin el ejercicio de la gestión de la educación de la sanidad de los servicios sociales de la atención a la dependencia no tendría sentido el autonomismo en Castilla y León pero nosotros tenemos que justificar día a día nuestra existencia como comunidad precisamente en la prestación mejor de ese conjunto de servicios y sobre todo debemos asegurar unos estándares equilibrados de calidad y accesibilidad a los servicios públicos esenciales como necesaria garantía de la calidad de vida en el mundo rural. En Román Paladino que los habitantes del mundo rural no tengan que efectuar unos enormes desplazamientos para acceder a un médico para acceder a una escuela para acceder a una residencia. Esto es algo que en Castilla y León hemos entendido desde siempre como una clara prioridad y que desde las insuficiencias de toda obra pública viene reflejada en una de esas redes de servicios públicos rurales que sin duda alguna es de las más completas y de mayor calidad del conjunto de España. Permitidme también en este punto algunos datos. Mirad, en materia de salud contamos con la mayor dotación de consultorios locales de España. Más de 3.600 consultorios locales. Hay que recordar que de esos 3.600 1.400 están en núcleos urbanos de menos de 50 habitantes. Y hay que decir también en honor de esos profesionales que aunque nuestras 172 zonas básicas de salud rurales centros de salud rurales vive como he dicho algo menos de la mitad de la población en ellas trabajan dos de cada tres médicos de atención primaria de la comunidad. Educación. Estamos en un centro educativo. Castilla y León tiene 695 centros educativos en el medio rural. En el medio rural están más de las dos terceras partes de nuestros centros de infantil y primaria. Y esto nos está permitiendo algo muy importante algo por lo que hay que luchar. Hombre, hay que luchar desde las familias y desde las casas porque hay que dotar a cada uno de los pueblecitos al menos de esa población infantil pero también es una exigencia y el día que yo tenga que cerrar eso devolveré las llaves de la autonomía al ministro de Hacienda correspondiente. Eso nos está permitiendo todavía mantener abiertas unidades escolares con cuatro alumnos. Y no es un capricho es que esos cuatro alumnos representan la vida representan el futuro. El elemento de sociabilidad se produce fundamentalmente si sus primeros estudios lo realizan muy cerquita de sus padres muy cerquita de su hogar. Hombre, en materia de bienestar algo tendrá que ver con esa apuesta que hacemos por el medio rural el hecho de que en este se ubiquen las tres cuartas partes de las plazas residenciales para personas mayores que en Castilla y León cuentan con financiación pública. Mayor porcentaje de mayores pero también mayor porcentaje de plazas con financiación pública. Y hay otros sectores y otros ámbitos de actuación hay otros servicios tenemos un sistema de transporte a la demanda con 810 rutas que está al alcance de un millón de personas en el mundo rural que también es un enorme esfuerzo de organización. El mundo rural debe tener porque todavía en muchos casos es una asignatura pendiente preferencia en la cobertura de la banda ancha de alta velocidad al fin es la que permite hoy en tantos y tantos aspectos romper las distancias y romper las fronteras. Ayer mismo y puesto que este es un curso que habla de prensa y poder aprobamos algo yo creo que importante y trascendental que va a permitir a través de un esfuerzo público que con el satélite a determinadas zonas donde todavía no llega la señal de la propia televisión autonómica el 100% de los ciudadanos de la comunidad puedan recibir esa señal que ya reciben hoy creo también por satélite de las televisiones nacionales. Pero mirad todo este esfuerzo requiere contar con recursos suficientes que atiendan algo tan tan entendible como es el distinto coste que tiene prestarlos en cada lugar porque esto y esto no se entiende cuando se debate de temas de financiación en Madrid pero esto lo tenemos que entender nosotros primero para saber luego explicarlo es evidente que no supone el mismo esfuerzo dar servicios a una población concentrada en el territorio y joven que a otra población mucho más envejecida y dispersa en el territorio. Tienen que entender que la atención médica a un mayor de 75 años y aquí hay un porcentaje de sobre envejecimiento superior a la media nacional cuesta nada más y nada menos que siete veces más que la de un joven de 14 y esto es algo muy importante ante nuestro envejecimiento rural y por eso no es válida la valoración puramente capitativa si los españoles somos iguales en derechos pero no iguales en circunstancias y por tanto esto hay que defenderlo o que el coste por alumno en Castilla y León sea un 40% superior al de otras comunidades con su población más concentrada y este es el debate a estos términos tan entendibles se dirige ese debate que parece un arcano y que es como una serpiente de verano como el Guadiana que es el de la financiación autonómica una financiación autonómica que sí debe expresar un sentimiento de solidaridad entre españoles claro hay algunos españoles que no quieren serlo porque son profundamente insolidarios pero además de solidaridad estamos hablando de valores tan fundamentales como es la igualdad como es la equidad y como es la justicia actividad calidad de vida ordenación hemos hablado y aquí muchos de vosotros vivís en la ribera y otros lugares y rincones a los que me he referido y expresáis lo que ha sido esa vieja trayectoria histórica una vieja trayectoria que procede de la edad media y de los procesos de población y de repoblación de Castilla y Irón tú te lo conoces perfectamente en algunos casos vinieron de la mano de lo que habían sido los grandes ejes de comunicación de las civilizaciones que nos precedieron de los propios romanos y en otros pues de una colonización basada también en la agricultura paulatina de lo que nos define de nuestra espina dorsal porque en definitiva Castilla y León si la veis en el propio mapa es la espina dorsal del Valle del Duero nuestra configuración geográfica cultural y social se definió así históricamente a través de la colonización del Valle del Duero a través del desarrollo urbano del camino de Santiago de la Vía de la Plata varientes pobladores roturaron nuevas tierras y fueron configurando una red de pequeños núcleos de población en el norte de la comunidad que comenzaron a tener reglas y normas propias como es el famoso fuero de Brañosera que constituyó lo que se ha considerado como el municipio más antiguo de España más adelante los Extremadura del Duero nuevos consejos y sus alfoces constituyeron unas comunidades de villa y de tierra que fueron el primer ejemplo de libertad y de democracia directa así reconocidas por sus propios fueros como el de Sepúlveda o el de Castrojeriz y sí es verdad hay que convivir pero es la decisión histórica nuestra y vuelvo a decir aquí no caben planes quinquenales el resultado de toda esa evolución histórica es una red de municipios extensa muy compleja muy variada que tenemos en Castilla y Irón y que yo considero algo complejo pero extraordinariamente positivo porque es lo que permite asentar población en el territorio y también se trata de una población que es la que se encarga de preservar buena parte de la riqueza cultural y natural que a su vez constituye la base de algunas de las actividades fundamentales de ese propio territorio yo aprovecho hoy esta tribuna para volver a decir mientras haya voluntad de sus pobladores no sobra no puede sobrar ninguno de nuestros pueblos ninguno de nuestros municipios y quien diga lo contrario o quien desde despachos o estudios en Madrid o en Londres realice tire líneas y defina fusiones frías integraciones eliminación no estará conectado con la realidad y la realidad les guste o no les guste en un país y en una nación democrática como esta es la que expresa la voluntad de los pobladores y de sus instituciones representativas y por tanto aquí no sobra ninguno de nuestros municipios ahora bien para mantener esa integridad de los núcleos de población en el medio rural debemos pactar primero y poner en marcha después instrumentos que garanticen que esos municipios y sus responsables políticos pues pueden cumplir con sus competencias porque mirad tampoco nos vamos a conformar con mantener una estructura de dos mil doscientos cuarenta y ocho alcaldes que queden exclusivamente para ponerse la banda al día a la patrona a mí eso no me parece realista ni me parece tampoco que corresponda a la realidad de lo que pasa hoy en los pequeños pueblos a lo que luego me referiré cuando hable de calidad democrática yo creo que es necesario que les ayudemos a garantizar el cumplimiento de sus competencias legales que son las que determinan su autonomía la autonomía municipal que tantos argumentan y también la mejor forma de coordinarse para la prestación de los servicios que la comunidad tiene encomendados y de ahí viene un proyecto político de primera magnitud sobre el que llevamos mucho tiempo rodando explicando sobre el que en la última legislatura se ha avanzado mucho porque hemos logrado un pacto sólido con la otra gran fuerza política de Castilla y León donde queremos en este caso implicar también a las fuerzas políticas emergentes nuevas que se han incorporado al Parlamento Regional que es nuestro modelo de ordenación territorial el que representa la ley de ordenación de servicios y gobierno en el territorio y que no pretende otra cosa más que el de mejorar y garantizar los servicios públicos en el medio rural fortalecer a nuestros pequeños municipios animándoles a su asociación voluntaria para la prestación de esos servicios sin perder su autonomía sin perder su personalidad corregir desequilibrios territoriales y ayudarles también a cumplir que no son pocas sus obligaciones en materia de estabilidad y rigor presupuestario y uno de los instrumentos fundamentales de desarrollo de ese modelo de ordenación es precisamente el mapa que debe definir esas unidades básicas de ordenación y de servicios rurales que signifiquen que los ayuntamientos que se van a mantener se asocien y se agrupen voluntariamente para el ejercicio de esas competencias unos mapas que también servirán para el desarrollo en el territorio de los servicios sanitarios educativos y sociales de la propia comunidad autónoma lo que a su vez requerirá nosotros ya hemos comenzado a hacerlo desde el punto de vista de nuestros dineros que se ponga y se dé una solución definitiva a ese capítulo que también es imprescindible para el poder actuar que es el de la financiación local actividad y vida en el mundo rural calidad de vida en el mundo rural ordenación en el mundo rural y en cuarto lugar y coincidiendo con el cuarto de los ejes una exigencia social yo creo que muy cimentada creo que los partidos políticos tradicionales hemos tardado en darnos cuenta de que la sociedad iba por ahí y que hoy nos exige una mayor calidad en nuestro trabajo público y el de nuestras administraciones pero donde creo que no podemos admitir a esos adanistas a los que se refería Graciano en sus palabras de bienvenida que vengan a inventar lo que ya está inventado la regeneración de la política y el comportamiento ejemplar de los políticos yo quiero decirse que en esta tierra ancha y larga de pan y vino como es Castilla y León ese comportamiento ejemplar viene claramente representado por los responsables políticos del mundo local preexisten he hablado de cuáles son los elementos que conforman el origen histórico del municipalismo en Castilla y León son muy anteriores a la existencia de la autonomía por supuesto que son muy anteriores se concretan en esos casi 13.000 concejales que tiene el mapa municipal de Castilla y León y dentro de ellos los alcaldes y los concejales rurales es que esta tribuna es también un foro muy adecuado para recordar que estamos hablando del núcleo fundamental de quienes asumimos algún tipo de responsabilidad pública que esos alcaldes y concejales rurales reflejan lo mejor lo más grande de la política que es la vocación de servicio que estamos hablando de personas que en su inmensa mayoría realizan un trabajo desinteresado sin retribución ninguna que supone robar horas a la familia de su propia profesión para servir a sus conciudadanos las 24 horas del día los 365 días del año incluso con la prestación personal que significa que ellos mismos se encargan de abrir los centros de abrir la pequeña oficina de abrir el pequeño consultorio de cambiar las bombillas de arreglar el desperfecto de estar a la permanente disposición al escrutinio directo ¿hay alguna otra forma de hacer y de ejercer una responsabilidad pública desde la cercanía y desde el control directo de los ciudadanos y por tanto es tremendamente injusto no pueden pagar las culpas de otros que en ámbitos superiores de los partidos políticos o de las instituciones políticas no han estado a la altura de la limpieza de las circunstancias de la eficacia de la austeridad y la honorabilidad es muy importante de verdad es muy importante y esto tenemos que hacerlo valer cuando algunos quieren volver a descubrir América que pongamos en valor el trabajo de los alcaldes y los concejales del medio rural hay que ayudarles pero son sin duda alguna un ejemplo un ejemplo de lo que es la escuela primigenia de democracia y de lo que es un ejemplo clarísimo de participación directa de los ciudadanos nuestros municipios pequeños son herederos incluso algunos lo mantienen de la tradición del consejo del consejo abierto que como digo aún está presente en los municipios más pequeños y siempre siempre han constituido el ámbito donde el responsable político está más cerca del ciudadano por lo tanto regeneración sí pero no seamos papanatas regeneración pero viendo el ejemplo de tantos miles de concejales y de alcaldes en la realidad municipal de Castilla y León estos son junto con los datos que al principio de mi intervención me han permitido subrayar o recordar con vosotros la enorme importancia que tiene la realidad rural el mundo rural en Castilla y León algunas de las reflexiones que Juan Vicente Herrera quería compartir y aportar a este curso en el que yo creo que muy acertadamente una iniciativa como la vuestra con una enorme proyección nacional ha querido traer a un rinconcito rural de Castilla y León los problemas las realidades pero también las fortalezas y potencialidades que afectan y que definen al mundo rural al mundo rural de Castilla y León he tenido por lo tanto la grata oportunidad de hablar de un tema muy querido para todos los que amamos y sentimos profundamente a nuestra tierra estoy convencido de que preservar el mundo rural de Castilla y León es uno de los mayores ejemplos de amor y compromiso que podemos tener hacia nuestra comunidad mejorarlo modernizarlo impulsarlo y que sea y siga siendo una parte principal del proyecto de futuro de Castilla y León y por extensión de España por todo ello pues muchas gracias y como dije creo el año pasado aunque con menor grado de incertidumbre si al año que viene en Graciano te mantienes al timón y tienes la humorada de volver a invitarme pues será para mí muy grato estar de nuevo con vosotros muchas gracias 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 ¡Gracias!